Esta es mi niña caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi niña caminando a cruzadera Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres la escuela Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es apasionar Es apasionar Y te va a gozar Es apasionar Y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando a cruzadera Son las chicas en arena con sabuena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Este es mi niña